Only you can hear my soul Only you can hear my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Me han surcado el cielo solo por rosar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna, que me miras ahora es tú Llame Only you can hear my soul Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Llame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé si hay amores Que destruye corazones Como un fuego Todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta qué misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños que el otoño desmanecerán Hijos de esta tierra envuelto por tu luz Hijos que en la noche vuelven a Durante hay amores Que destruye corazones Como un fuego Que todo lo puede abrazar Es la fuerza que el mundo siempre hará girar Solo tú Solo tú Can hear my soul Solo tú Solo tú Solo tú Can hear my soul Solo tú Pero tú 왜 Como un fuego ideal Solo tú Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.